Hoy estaremos hablando sobre el sistema de dirección. Pues bien, el sistema de dirección es un conjunto de mecanismos cuyo fin es orientar las ruedas delanteras o directrices del vehículo para que el piloto sin mayor esfuerzo pueda guiar el vehículo. El sistema de dirección funciona de la siguiente manera. El piloto acciona el volante, el cual hace funcionar la varilla de dirección que va a caer a la caja o a la cremallera de dirección según sea el caso. En los vehículos grandes como los pick-ups o el transporte pesado como los buses o las camionetas son los que usan la caja de dirección y los vehículos livianos de pasajeros son los que utilizan el sistema de cremallera. Existen distintos tipos de sistema de dirección, el sistema de dirección mecánico que era el que se utilizaba anteriormente. Está el sistema de dirección hidráulico que podríamos decir ya viene como equipo estándar en todos los vehículos y el sistema de dirección electrohidráulico. Este se ajusta, este es un poquito más complejo, este se ajusta la dureza del timón dependiendo la velocidad en la que va el vehículo. Pero todo esto lo vamos a estar explicando más adelante poco a poco. El sistema de dirección entra dentro de los elementos de seguridad del vehículo debido a la importancia de su trabajo. Por eso debe cumplir con ciertas características como la seguridad. Esta dependerá directamente de la calidad de los elementos que estemos usando, de las piezas que se estén utilizando como del mantenimiento que le demos al sistema de dirección. También está el de la suavidad ya que un timón muy duro como puede ser un timón mecánico digamos, no va a ser muy agradable manejar el carro ya que hay que hacer mucho esfuerzo para manejarlo. También está el de la precisión, este va a depender de muchos elementos. Por ejemplo, que las llantas no estén calibradas de una forma pareja, que una llanta ande más desinflada que otra, eso va a atender a que el vehículo se vaya hacia el lado de la llanta que está más desinflada o que haya sufrido un golpe y se haya torcido el chasis. Eso también no nos va a permitir que el vehículo esté alineado y siempre vamos a estar luchando con el vehículo. También está la irreversibilidad. Esto es cuando nosotros hacemos un giro que lo que haya en el camino, puede ser una piedra, un hoyo, un túmulo o algo, no nos tuerza las llantas y toda esa fuerza se venga de nuevo de vuelta al timón, sino que nosotros siempre mantengamos el control del vehículo, no importa lo que encontremos en el camino. Aprovechando que tenemos este vehículo al que le quitamos el motor para repararlo, esto pues nos permite ver más fácilmente el sistema de dirección. Esta es la barra de dirección, la que viene del timón o del volante. Esta es la caja de dirección y como podemos ver, este sistema de dirección es asistido hidráulicamente o sistema hidráulico, aquí está el tanque de donde va el hidráulico, esta es la bomba y estas son las mangueras, la de alta presión y la de retorno. Este sistema es un poco más complejo, o tal vez no más complejo, pero sí tiene muchas más partes que el sistema de cremallera. Como vemos cuando nosotros giramos el timón, la varía hace girar acá un tornillo que a su vez hace girar este otro que está acá, para mover esta pieza, que es la que va a hacer este movimiento para girar las ruedas. Este sistema pues es algo un poquito más propenso a desalinear los carros por la cantidad de partes que tiene, entonces lleva muchas partes que con facilidad pues nos pueden dar algún problema de desajuste, entonces esto nos viene a desalinear el vehículo. Esta parte que vemos acá, esta tuerca y este tornillo sirven para darle ajuste al timón y que el timón no tenga movimiento, tanto movimiento libre, debe tener un poquito para que no sea tan duro, pero no excesivamente porque entonces ya perdemos precisión en la dirección. Es por eso que utilizamos este sistema para el ajuste. Algo importante de mencionar sobre este sistema, es que como la caja viene montada al frente, a la hora de existir algún choque o un impacto, la varía viene diseñada para romperse. Entonces, esto evita que la varía empuje al timón y esto golpea al conductor del vehículo. ¡Suscríbete al canal!